Intentando llegar a las 6 estrellas Eh, antes de que me digas Leve, pero si es lo más fácil Epa Aunque no lo creas, es un poco complicado llegar a las 6 estrellas Literal, es muy fácil desafarte de la chota Así que yo mero me voy a hacer la tarea de lograrlo Vámonos Bien, guacho Para empezar, tenemos que llegar a una zona de armas Para algo tranqui, un tiroteo Muy buenas, Don Busco algo tranqui, algo que sea rápido No sé, algo como Traca, traca, traca O sea, ¿entiendes? Un AK-47 Bueno, yo quería algo más rápido, pero ¿quién soy para exigir? Bien, para provocar a la chota, tenemos que buscar gente Sí, ya... Oh, tranquilo, tuve lento Oh, bien, amigo, primera estrella Me sirve... Eh, ¿cómo? Ah, güey, la chota No, ve, mira a mí Ven lo que les digo, aquí está difícil mantener las estrellas Oh, oh, aquí está la gente Choto What? ¿Cómo? Hasta nunca, puti Cálleselos Vamos, ahora no me voy a ir aquí Oh, espera, espera Oh Eh, pero que ni un suspiro de la chota Oh, no No, no Vale caca, min Zagumon Oh, quita ¿A dónde van, mamá yema? Primero Oh, coño No Vamos Oh Oye, no Creí que los había matado a los dos al mismo tiempo Bitch Pero, eh, los estoy esperando ¿Por qué no vi...? No, mamá What the fuck? Bien, ya es de noche y según yo, la policía está más activa a estas horas Toma Me la suda Vaya, por fin Esos puntitos azules que vieron, gente, son los policías ¡Chinga tú! Sí, eso es buena señal Dos estrellas, loco Los policías, esto se pone serio Quieto Quieto Tú también por chismos Oh, me empiezan a disparar Eh, va recio No me da la tercera estrella, pero vienen recios Cuidado porque salen de todos lados Viejo, no me puedo quitar la mira Pero deja de rafajearme Loco, tres estrellas Cole, cole Cole, cole Son un buen Anelitis What? ¡Ah, tu carro! ¡Oh! ¡Eh, si se vó! ¿Por qué ahora? ¡Me quieren atrás! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Oh, se desconecta esta cosa! Dime que por lo menos cuarta ¡Ah! Amigo, esto amerita una cuarta ¡Ah! ¿Escucharon? ¡No! Salió esto ya Venga, mándanme más ¡Oh! Mi espaldero de la caca Oh, no, eso no es bueno No tenemos balas, güey ¡Oh! ¡Cuarta estrella! Ok, no la puedo cagar No la puedo cagar What the fuck? ¿Se dan cuenta que tengo un helicóptero arriba de mí? ¡Let's go! Aquí están las balas Coño, coño What the fuck? ¡Me está apuntando! ¡Ey! ¿Cómo sé si comp... Ah, ya vi ¡Vamos! Solo falta una Como veo que me están llegando de bola Mi plan es reunirlos y lanzarles una fucking granada ¡Mi momento! ¡Explota! ¡Eh! No sé cómo no me mató, pero me voy Ya no sé si mi granada... ¡Eh, güey! No me apuntes con esa güey ¡No más! ¡Los patrullos se corren! Me quedo sin balas, así que esta es mi única esperanza ¡Sin respiro! No me sirvió de nada, pero era necesario ¡Iran nomás solitos! ¡Viva! ¡Eh! ¿Qué te pasa, calabazú? No más, ya no me salió ¡Cállese! Ahora sí me muento ¡Vámonos! ¡Quítesela! ¡Dámela, güey! ¡Dámela, quita! ¡Dámela! Pichi, tiroteo y nomás no me la dan Uno más ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Uf! ¡Coño! ¡Ayuda! Nos levantamos, gente Esto sería imposible ¡Ya dámela! ¡Dámela! ¡Déjame las nachas! ¡Dámonos, unos por aquí, por aquí! ¡Fuu! ¡Fuck! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Oh, oh, no! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Carra azul, quita! ¡No! ¡Hala! Bien, aprovechando, presta Ok, ya de una Voy a lanzar gran... ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Uy, güey, me espanté! Ok, sí, pasamos el río por la velocidad ¡Vamos! ¡Coño! ¡Yo me entrego, policía! ¡Yo me entrego! ¡Solo denme la quita estrella! ¡No! ¡Solo tengo una! ¡Ah! Tengo las que bailan ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Cuidado que manejo bien esta co... ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¡Pazucas a bailar, güey! Ok, ahora solo me toca disparar Y solo... ¿Neta fallezo? ¿A qué hora entraste ahí? ¡Pusta! Ok, hay que aprovechar la cámara lenta ¡Coño! ¡No, mami, van a atropar! ¡Corre! ¡No! ¡Uh! ¡Uy, aún casi la cago nomás! Ok, solo tengo estas granadas Así que tengo que aprovecharlas Ok, mi momento Cámara lenta ¡Vamos! ¡Otro! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí! ¡Ya las tengo! ¡Ahora sí me puedo entregar! ¡Agarra! ¡Pero no tan literal! Dos helicópteros Estoy rodeado ¡No tengo balas! Creo que se acabó, gente Creo que se acabó Espera, tengo para granadas Ok ¿Cómo se compra? ¡No me deja! No hay más, bro Tengo un láser apuntándome en el culo ¡No, no! ¡No, no! ¡No!